Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Bioshock, mi nombre es Atox y seguimos en Forfrolic después de que Sander Cohen nos hubiera dado este regalito tan bonito y nada, tenemos que seguir haciendo... siendo la pequeña polilla que le ayude en su obra o sea, tenemos que matar gente ya tienes abierto el acceso a la plaza Poseidón eso de polilla mía lo ha dicho con un tono de... aunque no me gusta eh, no tengo que buscar Little Sister, que aquí hay unas pocas, ¿no? tres tres, son... 240 de hadas aquí creo que todavía no podemos ir, ¿no? aquí es donde fuimos la primera vez, ¿os acordáis, no? que estaba... ¿qué me ha pasado? yo era hermosa ¿dónde está la señorita hermosa? ¿y esto? ¿por qué está esto? bueno, vale ¿y este? ¿qué te pasa hoy? estas tres sí, que me acuerdo que me las maté, pero vamos... bueno, da igual, vamos a ir... después cuando... si no, después sí aparece... sí podemos subir allí donde estaba Sander Cohen ni nada a ver, ¿aquí qué tenemos? colección Cohen mira, esto viene bien, esto, ¿no? viene con esto en la mano ¿qué tenemos aquí? hombre, mira raptur se está yendo al garete ¿y por qué? por su culpa siempre entre bastidores en el liceo en las galerías del Soho incluso aquí en esta supuesta utopía los escépticos pero Ryan lo comprende simpatizamos que cena más bonita si... hay sangre en las calles si... a veces desaparece gente venga vágame, o sea supongo que los escépticos pensarán que se puede pintar un cuadro sin mancharse la mano si... ojo esos son mis amigos ¿sí? yo los había investigado de esto, ¿verdad? ¿sí? me cae mi... espérate, espérate que te va a enterar tú no, aquí vayamos a los clásicos llevo más de una semana ya llevo más de una semana sin jugar y se podéis imaginar que eso no es bueno para mí y más un juego como este que me costó hacerme con los controles otra vez que me cosa, ¿verdad? no vale, pues aquí nada un diario por así llamarlo y... seguimos tenemos que ir por allí para llegar a la otra zona de Fort Frolic pero antes vamos a terminar de investigar esta zona que creo que... ya está perdido eléctrico si, esperáis la cámara es sala ¿eh? ah, bueno esa cámara es de... Sander Cohen sí, correcto no hay nada más aquí espérate para eso tengo esto ah, tengo la parte de abajo ahí sin investigar ¿y qué hay ahí abajo? canciones de dicha canciones de pasión ah, pues sí me ha atado jajaja no sabía la costumbre de girarme por todos lados ya ha venido pues nada aquí puedo entrar aquí así que aquí es donde acabo de estar aquí hay botiquines que si rompemos eso podemos cogerlo pero tampoco no me va a sonar la alarma y tampoco yo quiero usarla tengo pocas de esto pero... he escuchado a un amigo de esto ahí hay uno vamos, nene me dijiste que cuidarías de mí ¿estabas mintiendo? ¡toma! ¡toma, cuidado, tío! y mira que ni le he dado en la cabeza la ballesta es buenísima, tío es... es superior como es el dicho de lo bueno a lo mejor de lo mejor a lo superior eh... esos son los otros, tío vale, pues no pues tengo que ir por aquí por lo que se ve, ¿no? sí ah, vale que es aquí donde no... ni idea, tío me estoy liando un montón bueno, vamos aquí a Poseidón Plaza déjame que abra el telón sí, llevo incineración, vale aquí nos va a venir bien este es el otro amigo ¿crees poder acabar aquí conmigo? los otros pobres diablos que metiste en este congelador de carne se dejaron llevar por el baño yo me limicé a observar y a esperar ¿eh? y cuando ellos empezaron a patalear yo me dediqué a rapiñar me preparé un pequeño cóctel de splitter si no puedes librarte del frío te tendrás que congelar el corazón así que Sander así que Sander ha llegado el hombre de hielo, nene ha llegado el puto hombre de hielo bueno, este es nuestro próximo objetivo ahí lo tiene supongo que el viejo ha decidido al fin enviar a alguien ese hijo de perra me ha dejado aquí para que me congele me parece que no tengo una pose especialmente elegida para ti vale y ya está vale, ahora uno de estos es él ¿que cuál? pues no lo sé creo que es este, ¿no? ¿cómo? si, era este, ¿no? bueno, este es un splitter normal a ver, permiso señores permiso me imagino por conseguir más objetos ¿sabes, no? esto lo voy a piratear un momentito uff me imagino por si aquí al colega se le ocurre descongelarse ¿qué más hay? nada este es, ¿no? ¿qué era este? uff este me lo ha cargado ¿qué más hay? me parece que más moría a ver, campo gélido deja tus manos vale eh sigo prefiriendo vale, vamos a centrarlo que quede bonito muy bien precioso venga venga, a ver tenemos que encontrar el resto bueno, vamos a llevarla para allá ok, por aquí mira, me hubiera venido bien antes eh oh, no, una ballesta vale pues nada vamos a volver un momentito total no es lo que nos encontramos de camino por aquí de hecho, es mejor volver uy, ya empezamos venga 7,2,7, 5 x 2 no es lo que nos vemos oh, perfecto Daño aumentado, el primero, ¿eh? Y la Little Sister también. Ya lo que le estoy fotografiando. Vale, a este. Bueno, pues esto no lo vamos a poner sí o sí. Lo vamos a ir quitando, creo que este, porque nos queda ya poca gente para investigar. ¿Dónde está la Little Sister? Perfecto. Vale, vale, vale. Aquí, a ver. ¿Glicer Araña todavía? Bueno, pues. A ver, ya que tenemos muchos gel eléctrico. ¿Qué pasa? Estaría loco. ¿Tiene gente por ahí o no? Vale, pues vamos a aprovechar. Hasta lanzarlo. Hasta lanzarlo que ha sido ya. No, 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 no. Venga, coño. Esto contra un Vizalixir no es más bien de poco. Venga, sí. A cortar mi punto, venga. Esta también me ha doblito. Pero, ¿te puedes mover un poco más lento, por favor? ¿Ya está? ¿Ya está? Venga, mátame, anda. ¿Vale? Oye. No, no, no. No, no, no. Qué mala cara tiene esta. 80 de Adam, perfecto. Uy, regalitos. Vamos para arriba ya. Gracias. Las pequeñas nunca han tenido a nadie a quien admirase, aparte de a mí. Y yo no soy gran cosa. Tú le estás esperando. Te lo agradezco. Te enviaré algo como muestra de gratitud. Perfecto. Y, bueno, dinero volvemos a tener un montón. Así que... Venga, vamos para allá. No sé dónde es, pero vamos para allá. Era para allá. Para aquí. Creo que estaba la otra. Aquí. Perfecto. 200 más de Adam. 4 botiquines. ¿Esto qué hace? Da igual. Vale. Del tirón. Esto. Esto. Lube de insecto. Mira, podemos... ¿El 1 lo compramos? Yo creo que no, pero... Y Rafael Invernal 2. Deberíamos empezar a mejorar los plásmidos que ya tenemos. ¿Veis? Electrorayos. Aunque tampoco es para tanto. No, 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 no. Vamos a... Esto. Puedo 1, ¿no? A ver. Vale, el último ya. Me voy a poner esto otra vez. No es que nada para los gorilas esto. Que aquí hay un montón. Y nos va a venir bien. Vale, pues... Bueno, vamos a dejar la foto en su sitio. Que esto va a ser un poquito espectacular. Vale. Ah, ¿aquí? Ay, que bien ha quedado. ¿A qué me das? Bueno. Pero vamos a hacer una cosa. Que esto es muy divertido. Teniendo camaleón puesto. ¿Es ahora o no es ahora? No, no es ahora. Así. Espérate. Bueno, ahí meneo, ¿no? Ah, me parece que no. Cuando le sacas... Creo que tiene que ser entonces la tercera fotografía. Digamos que se mosquea un poco. Porque sí, porque es un puto loco. Y... No me fieba nada. Vamos a piratear esto un momentito. ¡Uh! ¡Más! ¡Mmm! Virotes y... ¡Uf! Voy a comprar... Un poco de esta. Vale. Esto no me interesa. Suficiente. Me he quedado sin dinero. ¿Cómo no? Bueno, pues vamos a la otra parte. No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba esta zona, tío? Está aquí, ¿no? Pues se ha ido en plaza eso, coño. Ah, perdón. ¿Algo más aquí? No. Flicción. Pero esto es claro, que no estoy investigado. ¡No me ha quedado esto! ¡No me ha quedado! ¿No vienen más face? No me han visto. Así que... ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Qué haces? ¡El vandalismo es un crimen grave! ¡Replazos malos! ¡Los vándalos son parásitos! El vandalismo es un crimen grato. Recordad, tus vándalos son parásitos. Espérame. Oh, 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 oh. Ay, nos hemos quedado, vale. Esto tiene que ser un boost. ¿Ves que me siguen saltando? No, no, no. Es un boost que salta. Joder. Ay. Bueno. Hasta allí tengo que ir. No hay ninguna vitacamara en ese lado. Pues... eso es. Lo de los splicers de la foto tiene que ser un boost, porque no tiene sentido que salte así. Cuando salta anterior una puntuación afectable... ... ... ... ... ... ... Bienvenido al partido de la munición ¡Muchas gracias, señor! ¡Ay! A ver, esto no me interesa Bueno, en verdad sí ¿Veis? Este de aquí Cuando infliges daño con la llave inglesa Recupera esto para los combos de que os he dicho De hacerte llave inglesa O sea, de hacerte ataque de llave inglesa Viene bien Vamos a coger porque todo eso nos sobra Y de hecho... Ahorra ahí No me la voy a poner Ya a lo mejor más adelante A ver si me voy a poner en boca ¡Que te mueras ya! ¿De qué coñazo son? ¿En serio? ¿Vale? Vamos a ir a por el... Sí, vamos a ir a por este Perfecto Perfecto Venga, niñita Venga, venga Nada, ¿no? Ahora, venga Ponte guapo Si me gusta Vale, ahora Esto Más todavía Nada Así, así lo que puedo ¡Mierda! Venga Venga, pero curate coño Vamos Solo quiero hablar Ah, ah Venga 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 Ah, hombre Otra vez Aquí Y ahora Ahora si Se dais cuenta, ¿no? Ahora si Ha recargado El Eid Y de hecho Lo ha usado Porque me falta un poco O sea Genial Este ya está medio ¿Eh? Es la misma, ¿no? Venga Tranquilo, tranquilo Ahora Ahora vamos a Ahora Vamos a Venga Vamos Me No 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 Es Igual Bueno Este Saliba Aquí Vale, aquí que tenemos. Sé que hay un par de sitios aquí con máquinas de... ¡Vamos! ¡Uy! ¡No he dado de verdad! Ahora sí. ¿Te vas a denunciar a la policía? ¡Vamos! ¡Maldición! ¿Qué coñazo? ¿En serio? Es que no paran de salir, ¿eh? Bueno, seguimos por aquí. Como digo, hay un par de máquinas de mejora de armas. Que nos van a venir muy bien. Vale, ¿qué nos queda de esto? Y lo quiero, tío. ¿Qué es eso? Vale. Esto para mí, nada, botijín, nada. Caja fuerte. Vamos aquí. Dios, que son los pirateos cada vez más fuertes. Más fuertes, vamos. Ya me había entendido. Aquí, aquí era, ¿no? ¿Dónde? Fonten sabía que iban nuestros chicos. Acabaron con nosotros. Aparecieron splickers por todas partes. Escupiendo fuego, arrojando hielo. Eran demonios sacados de la Biblia. Nunca había visto nada igual. No estaba levantando un negocio. Estaba formando un ejército. Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Otro. Que nos van, ¿eh? Vale, aquí. Eso. Mi colección está casi completa. Entonces veremos quién es el verdadero artista. Aquí está otro de ellos. ¿Aquí viene esa mala cara? ¿Te has enterado de lo que está pasando en la casa? O lo que hoy te vas a hacer. Vale. ¿Dónde está él? Está en la escalera, ¿verdad? Acá, otra vez, Mary. Adiendo caso a los rumores. La seguridad de Rapture. Venga, otra mejora. A ver, ¿cuánto me queda? Perfecto. Lo han inventado por dos. Ah, por dos. No sé exactamente si es por dos, pero es el nivel dos. Y me basta. Nada. De hecho, ahí al fondo... Tenemos otra de estos. ¿Dónde era? A ver. Ahí arriba hay una cámara. ¡No la he tocado! ¡Eh! ¡No lo estás poniendo más difícil! ¡Claro! O me cargo la cámara o no para. ¡Te van a matar! ¡Te van a matar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga, a ver! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Está un placer! ¡No me lo pueden dar! ¡De hecho, me atraviesan! ¡Está muy bien eso! ¡Vamos a irse por ahí! ¡Ona! Voy a esperar a ese que es un coñazo. ¡Adiós! ¡Adiós! Vale, esto sí me interesa A ver, ¿qué tenemos aquí? Una Juven Ah, no, un banco genético Vale, aquí que tenemos Botiquín No hay nada aquí, de verdad Bueno, esto Nunca está de más Nada aquí Vale, allí nada Ok, ¿y este? Ok Ni me ha visto Adiós Miradadora, mire Era un judío, hijo del pocho Voy a encargármelo ahí Ahí No ha salido del alma Lo siento Vale, aquí quedaremos Cada vez más difícil, en serio Qué asco Bueno, vamos También quitarme en medio El minijuego del pirateo Viene bien Vale, algo más por aquí Si no, me voy, ¿eh? Con permiso Pues vámonos Vale, aquí hay un minijuego del pirateo Ninguno de estos pringados Me dirige la... ¡Chúmpate, servo! Mi aso, solo en serio Ya, tu casa Y de hecho ¿He visto otro por ahí? ¿O...? Esto está mal No, 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 no ¿Dónde, dónde, dónde? Joder, paso de ti No, que se va, que se va, que se va Venga, que quiero hacer Una puñetera foto Que valga Venga, ahora que les hago más daño Ya están ahí Dos puñazos Joder El vandalismo es un crimen grave En serio Se me ha cuculado todo, ¿eh? Paso, paso Que me den Venga 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 Toma por culo Venga Muerta todo el mundo Y a mí también Claro Venga Venga, Dios Venga Venga Ah, me queda una de estas Vale, perfecto Muerto Es que Se me ha cuculado Es que esta zona es agobiante Por eso Por los splifers Y ahora salta otra ¿En serio? De verdad No lo entiendo Y que no haya una vida cámara allí Tampoco lo entiendo Cuando diseñaron esta zona Deberían de haberse planteado Dos o tres cosillas más No ¿Qué coño? A los eléctricos Antes de que se la lleve ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que me dejes tranquilo No La ha dejado ya, tío Puta madre Por culpa de los mierdas En serio Joder Nada Vamos a conseguir Las mejoras de armas Con coraje En serio Dame el papel Que paso Que paso de ti Nada Ahora hay que esperar Que aparezca otra Little Sister A ver Aquí Ya he estado Aquí he estado ¿Verdad? Esto no lo puedo coger Porque se ha roto el cristal Pero no se ha roto el cristal Si Sander Ya sé que estás ahí No te preocupes Joder ¿En serio? Me estoy montando Si le he dado Dos o tres veces Le he dado Es que no lo entiendo Ay En fin Rapture Está acabando Va a acabar conmigo Muchas veces Bendita fita cámara Son las chetadas Más incomprensibles De este juego Pero bendita fita cámara ¿Para dónde era? Ahí otra vez Era aquí, ¿no? ¿Sinclair puede ser? Oh ¿Esto qué? Esto no Vale, no Esto es para Esto es de hecho Para entrar en la otra zona Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y lo vamos a dejar Me parece a mí Y ya para el siguiente vídeo Vale Esta es una de las partes Que da más grima Se podría decir No está cerrado Obviamente Y aquí Creo que lo dicen En un texto de audio Pero aquí Tenemos un botoncito Que le damos Y... Joder Qué mal rollo, tío Y esto Castigada Joder Esto está más oscuro De lo que recordaba, ¿eh? Bueno, a ver Qué ves ahora aquí Que me estoy ya mosqueando Y todo Vale, esta, tío El daño... No La probabilidad de rotura La caja fuerte Automático Vale Perfecto Vale, perfecto ¿Veis esto? Esto no estaba antes, ¿no? A mí me van a pillar Los conozco ya demasiado bien Me pegaron unos sustos La primera vez ¿Veis? ¿Has visto que no está ahí? Es un detalle acojonante De esta parte, tío De hecho, voy a ir con esto Y a todo lo que se mueva ¿Veis? ¿Se acordáis? A ver Que había aquí un montón Hemos abierto La caja de Pandora, señores De hecho Esta gente Están Pesados son En serio Esta gente Están por aquí Esto es buenísimo ¿Veis? ¿Veis esta zona, no? Muy bien Da un... Da una grima Acojonante Hacemos así Tónico, ¿eh? Nutrición extra Bien Ah, qué guay Y ahora hacemos así Uy Y esas estatuas Tan preciosas ¿De dónde habrán salido? Por favor, no me jodas Que quiero subir aquí Y ya está ¿Veis? Son un poco siniestros Porque es que no hacen Ni siquiera ¡Ey! No hacen ni ruido Las muchas de puta Ya está, ¿no? Y como te acerques Pues te lleva Un buen susto Pues vamos a terminar Matando a esa No soy una mala persona No soy una mala persona ¡Hijo de puta! ¡Qué pesado! ¿Este no? ¿Este lo ha pirateado? Y esta Que sí, que sí A ver, tú dirás No huyas No huyas No huyas ¡No huyas! ¡Este pesado! ¡En serio! ¡Ay, Dios! La curada ya que estoy aquí Y vamos a ir a por este No huyas de rodillas Nada, que tú te vienes conmigo Un pequeño aumento Ahí Daño ¡Fu! Aumento con la llave inglesa Casi te entran ganas De un tío de estos Pegarle con la llave inglesa Pero no De esta no la voy a usar Porque es que no tengo A ver Lo hacemos así Que ya veis Ya estáis viendo Lo que le quitamos Venga, toma, coño Ya está Le he dicho uno Muchas gracias Papá No, no No, no Bueno Pero que haga la última, ¿no? O... No me estoy equivocando Gracias, señor Gracias Eh, munición, por favor Sí, la última Perfecto Bueno, la última entre comillas Porque hay un bug Generalizado en muchas En algunas de las pantallas del juego Que permite que haya una Little Sitter Sitter Extra Bueno, pues vamos a hacer una cosa Porque esto ya es Aquí en un momentito ya Todavía nos queda de todos modos Una de estos de... ¿Puede ser aquí? No Ahí hay una cámara Por cierto Como había, ¿no? Ahí Está por ahí dentro Vale, pues eso Que ya nos queda poquito Por aquí Ya es matar a los dos tíos Lo que quieras Que me quiero acordar ¿Dónde, coño? ¡Ey! Corría la cámara Una vez Terminemos con este Aunque yo creo que Estos Y los otros Gorilas ¡Eh! ¿Qué coño? Me cago en tu puta madre ¿Habéis visto lo que ha pasado? Se me ha caído encima ¿Va a querer más durar un muro? ¿Ve? Joder No hay más niñas No Porque estas cosas me pasan a mí Se me cae la gente encima ¿En serio? Me la paso Vale, aquí Ya hemos estado ¿Dónde, coño, era la otra, tío? Voy mirando el mapa Y correría Eso es el jardín de El Eve Garden ¿Es allí? ¿Allí puede ser? Eso es el piso de arriba Que puede que sea allí Voy a mirar un momentito Parado casi neno Como no mire el mapa Aquí Ah, vale Esto es lo de los ricos Lo de los ricos Joder Estoy que no vocalizo hoy, eh Lo de los discos Vale Vale Aquí Ah, bueno Pues si el Eve Garden Es aquí ¿Dónde está lo de los puros, tío? Hay una zona con puros Claro que sí ¡Celosísimo! Entonces la de abajo No me estoy un pelo De las cosas esas Ah, vale Que tiene dos plantas El Eve Garden Vale Y no es esta La que dio de los puros, eh Es otra El atrio Puede ser en otra zona de aquí Ni idea Bueno, voy a hacer ¡Nuf! ¡Joder! Eso está muy bien, eh Eso está Eso me ha encantado Menuda manera De desperdiciar La buena gente de Rastur No se apuntó a esto Para vernos a los mandamases Cerrar ciencias Está acabando con sus dueños Ni siquiera un mariconazo Como Fontaine Pero se lo ha buscado él solito En vez de aguantar como un hombre Al muy mamón Se le mete en la cabeza Que se va a llevar a quien pueda por delante ¿Quién se cree que es? ¿El puñetero John Wayne? Podemos solucionarlo Seguro Haremos lo siguiente Encontraremos el testamento de Fontaine Y haremos que su herencia vaya a donde debería ir Y no a los bolsillos de los que lo liquidamos Hombre, uno que quería hacer justicia Por favor, culo Obviamente De esto también te dan el código por ahí Si mal no recuerdo Vale ¿Dónde era, tío? Sí, que aquí hay muchos puros Lo sé Pero no es aquí lo que yo digo Y creo que ahora en Forfrolling Vamos Perfecto Uy, qué susto me ha dado Ah, eso es cuestión de mirar el mapa y ya está Bueno, pues da igual Ahí nos queda lo de los discos Tiene que ser ese sitio de ahí Sí, de hecho creo que es ese sitio de ahí O es este Me suena más que sea este de abajo, ¿eh? Este, este No, es el mismo, joder Bueno, en fin Lo vamos a dejar aquí Y ya para el próximo vídeo Mataremos a los dos Le sacaremos la fotito Y tal Que ya llevo aquí mucho tiempo Nada, espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo